A las 4 y 39 de la mañana, hora inglesa, la BBC hace historia con este anuncio. Estamos fuera. La victoria oficial del Brexit llega tres horas más tarde, en boca de la presidenta de la Comisión Electoral. El 51,9% ha votado salir de la Unión Europea. El 48,1% ha votado quedarse. El Brexit ha ganado por 1.269.000 votos. Y con una participación récord, el 72%. Se abrió una grieta inédita en la Unión Europea. Y otra grieta en el mapa del Reino Unido. A favor de salir de Europa, los británicos de Inglaterra y los de Gales. Hemos recuperado nuestro país, celebra este hombre. A favor de la permanencia, los de Irlanda del Norte y sobre todo los escoceses. Aquí el 62% prefería quedarse en la Unión Europea. Y para muchos la solución ahora es otro referéndum para salir del Reino Unido. Londres también prefería quedarse en la Unión, pero aquí conviven los dos extremos. En la City, el mayor centro financiero de Europa, está en shock. Estoy devastada, es estúpido y una locura para la economía. Entramos, en cambio, en un mercado. Es maravilloso recuperar nuestra independencia. Y en un barrio obrero. Churchill estaría orgulloso de nosotros. Aquí ha calado el discurso anti-inmigración. Entiendo que la gente viene buscando una vida mejor, dice este hombre. Pero yo tengo que pensar en los trabajos. Los británicos le dicen adiós a Europa.